¿Y cuándo nos desharemos de esas tediosas acusaciones que hay en nuestra contra? Creo que en un par de meses podremos dar todo por finalizado. Mantenga la calma. Llevo este caso con mucha cautela. Me alegra mucho oír eso. ¿Quién ganó la carrera? Al final no la hicimos. Al otro tipo le dio miedo a última hora. No apareció. Y hoy ganaré la carrera en tu honor, flaquita. ¿Te parece? De hecho, me encantaría ir, pero... ¿Volverás a conducir así de rápido? Oh, mi amada se asustó. Claro que no. Solo preguntaba por curiosidad. Tienes que ir. Tú me das suerte, flaquita. Y lo pasaremos muy bien. Este va. Parece que este dado está cargado, abuelo. ¿Por qué dices eso, hijo? ¿Acaso no te da vergüenza decir que tu abuelo es un tramposo? Pero esto es demasiado, abuelo. Los dados solo funcionan para ti. No te da vergüenza, 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 no te da vergüenza. ¡Hm!